Miren, acá estamos en otro sector, miren, en el lago que está, bueno, no es un lago, no, es un reservorio de agua, ahí hay un paquete de basura, está lleno de botellas esto, aquí en la entrada de la leva. Habría que trabajar un poquitito más en esto de educarnos, educarnos un poquitito y ver que la gente, y también como hicieron allá, poner un custodio de última, botellas por doquier, una verdadera vergüenza, una verdadera vergüenza, piden que me saque foto. Una vergüenza, ¿no? Esto de, miren, ahí hay botellas, ahí se ven los bancos, con claridad, el destrozo que han hecho. Impresionante y lamentable. Lamentable esto, ¿no? Bueno, fue Jorge Huarte para el Tabano TV al radio. Informe desde la Leonesa. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!